Y ahora cantamos la tabla del sol, repitas con mi y con buena voz. 2 por 1, 2, 2, 2, 3, 4, 2 por 3, 4, 2 por 4, 2 por 5, 2 por 7, 2 por 5, 2 por 6, 3, 3, K, 2 por 5, 2 por 5, 2 por 6, 3, 3, 2 por 6, 3, 4, 2 por 7, 2 por 6, 3, 4, 2 por 7. 2 por 7, 2 por 12, 2 por 12, 2 por 13, 2 por 13, 2 por 11, 2 por 13, 2 por 13. Muy bien niños, muy bien, pero vamos a repetirla, ¿eh? 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 2 por 6, 12, 2 por 7, 14, 2 por 8, 16, 2 por 9, 28, 2 por 10, 13.